¡Hola y bienvenidos fans de Leviagames! Soy Leviator y estamos aquí en Sticks, Master of Shadows. Continuamos donde lo dejamos y por fin hay elfos. Sí, señores, ahora vamos a ver elfos, pero elfos de verdad. O sea, lo asquerosos que son los elfos, lo difícil que va a ser pasarnos esto con los malditos elfos, etcétera, etcétera. Lo he intentado, una vez que dejé el anterior episodio ayer, lo intenté, intenté llegar a ver con esto. Y es que los elfos te detectan enseguida. Es que no puedes estar... Uy, a ver si puedo. Es que no puedes estar cerca, no puedes matarlos por detrás porque no puedes estar cerca de ellos. Si te estás cerca, te detectan. Entonces, o puedes hacer así o pegarles un cuchillazo. Entonces, a este había que hacer así. Entonces, o sea, te detectan, ¿vale? Vamos a decir... Uy, por ahí se puede subir. Maravilloso. O sea, te detectan. Si estás cerca por detrás, te... Si te ven, te ven. Pero si estás cerca por detrás, también va aumentando la barra y si te acercas mucho, te detectan. Simple y llanamente. Hola. Todavía estás luchando, ¿eh? ¿Puedo coger algo? Sí, puedo recoger algo. Ah, una daga. Pues las daga van a ser muy importantes ahora. Porque es una daga, un muerto. Pero es que no hay otra forma de matarles. Entonces, si hay dos, pues no hay otra forma de hacerlo. De alguna forma, a lo mejor podemos avanzar un poco sin necesidad de matar a nadie, pero... ¡Oh! Perfecto. Maravilloso. La otra vez no llegué por aquí. Me fui por el otro lado y morí o no sé qué. No, no sé. No, no hice nada de esto. Bueno, uno fuera. Y ahora que este viene aquí... Este fuera... ¡Madre mía! ¡Qué bien lo he hecho! ¡Llevao lejísimos! Vale, 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 vale. Va bien la cosa. Bueno, yo creo que va bien la cosa. Vale, pues la principal no. La principal es mala idea. Vamos a guardar... Que hace ya... Que esto no había llegado nunca hasta aquí. Y esto está bastante bien. A ver, el problema es que va a haber más de un elfo. Seguramente. Entonces, si matamos a este de aquí... ¡Uf! ¿Ves? Se ponen... Se ponen tensos. Con solo estar cerca. Eso sí. El problema es que va a ser... Si matamos al de abajo... ¿Dónde está esto, tío? ¿Dónde está para allá? No, no sé. No, a lo mejor solo hay uno. Vamos a intentarlo. Intentar matar a este. Vale. Había uno aquí. Ya está. O sea, te matan de un toque también, ¿eh? O sea, eso ya lo sabíamos. Que si te ven, te hacen... Te ponen un lanzazo que no veas. Y te empalan. Y ya está. Se acabó. Sticks Master of Shadows. Ya está. No hay más. O sea, que no... La vida da igual. O sea, como ahora solo hay elfos, pues todos los hombres han muerto. Chavales, echo de menos a los hombres. No eran tan... Cazurros. Ahora que todos los hombres han muerto y solo quedan... Elfos, pues... Son como los soldados, pero a cambio de ser un poco más matables, son más asquerosos. Mierda, ¿ves? Te huelen. O te detectan, no. Yo que sé. O sea, no puedes. Saben que estás ahí. Entonces hay que saber usar las dagas. ¿Este sigue aquí? Sí, sigue ahí. Se ha quedado muñeco. Ahora se cruzan, ¿sabes? A lo mejor ha sido peor que se cruzan, ¿eh? Buah, es que me van a detectar. ¡Ay, mío! ¡Ahora se cruzan! Genial. Vale, pues hay que pasar ahora. ¿Qué es eso? ¿Really? ¿En serio, tío? ¿Qué hueles? No hueles nada. No me engañes. Yo no quiero gastar dos dagas en estos tíos. Las dagas son ahora un bien exageradamente precioso. Vale, vamos. Ah, muy bien. No era mi intención, ¿eh? Para nada, en absoluto. No era lo que quería hacer. No he llegado a dar el salto. Bueno, había un Assassin's Creed, ¿te imaginas? Vale, por ahí hay otro. Tío, de estos. Nada, ninguna daga. Abri la puerta, creo yo, ¿eh? Yo estoy intuyendo que voy bien. Pero a saber, ¿sabes? ¿Qué? Este agujero me huele bien. No sé si por aquí vine en los primeros episodios. Si lo hice, no me acuerdo. Bueno, tenemos aquí a este señor. Y a este señor vamos a pasar un poco. Porque no es que hay en los bancos ninguna daga ni nada. Esta puerta estará... Vale, esa no es una puerta. ¡Ay, madre mía! Me cago en la leche. Está lleno de gente. ¡Mira eso! ¿Cuánta gente? Vale, hay que ser por ahí arriba. ¿Ves? Te huelen, tío. Lo que sé. ¿Qué voy a hacer? Si tenéis una... Está súper dotada. Que dan dos dagas, nada más. No puedo hacer más. No quiero gastar dagas innecesariamente. Vale. Vamos a intentarlo ahora. Venga, corre. Oh, maravilloso. Yo estoy intuyendo que es como... Que solo hay un camino. Que es por aquí. Pero... Lo mismo, ¿no? ¡Toma ya! Madre mía, atraviesan armaduras, ¿eh? Están rotos los elfos. ¿Cómo se puede estar tan roto? ¿Y que los encerraran? ¿Cómo los encerraron? Pregunto. Pues los encerraron con armas. ¿Cómo los atraparon? ¿Los metieron en la celda? Es que es ilógico. ¿Cómo lo hicieron? ¿Los pillaron a todos por sorpresa o cómo lo hicieron? Aquí hay dos, ¿verdad? Bueno, pero aquí de todas formas ya no hay que ir más. Hay que ir por aquí arriba. Vale, ya me suena. Esta zona ya me suena. De ya sé por dónde más o menos estamos. A ver, la cosa está en que si matamos a uno... Todos van a ver el cadáver y van a ponerse también nerviositos. O sea que no hay que matar a nadie. Y eso nunca ha sido mi especialidad. Oye, si matamos a alguien hay que usar ácido al momento. Yo voy a intuir que el... El ácido también destroza elfos, ¿vale? No tendría sentido que no fuera así. Los elfos están hechos de ámbar y el ácido no es afecto. Jope, tío. Qué asco. Madre mía, qué asco, tío. Que te huele... Que no puedes ni pasar, tío. Que te huele. O yo que sé qué narices hace. No puedes pasar. Sin matarlo. Este hay que matarle. ¿Que detectan tu ámbar o qué? A ver, pasa de largo. Ahora no. Es que aún así, mira eso. ¿Has visto que rápido se giraba? Había otro elf por ahí. Que a lo mejor se ha puesto tenso. Pero... Yo pensaba que escuché algo. Espera. Este lo podemos matar desde arriba, seguramente. O pasar de él. Yo quería matarle. Voy a intentarlo. A lo mejor, como a veces falla, lo de saltar desde arriba. Vale, no ha fallado. Perfecto. Perfecto. Maravilloso. Yo compruebo un poco los cadáveres porque a lo mejor uno tiene dagas. Y una daga... Madre mía, ¿ves? Mira eso. ¿Dónde ha salido este hombre? ¿Qué dices? ¿Pero qué dices? ¿Qué hablas? Me ha visto. Me ha visto. Y no, ahí es así que si hubiera tirado el cuchillo lo hubieran visto y tal. Eso ya era... Tontería. Bueno, es que estaba mirando hacia acá. O sea que... Tela. Madre mía. Va a estar tenso, ¿eh? Va a estar difícil llegar hasta el maldito árbol de la vida. Ya está. Toma ya, sin cuello. Este señor... Va a ser un verdadero incordio. Se va a ser un incordio, madre mía. Sube, 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 sube. Si logro subir, lo mismo... Lo puedo matar. Madre mía. Soy genio. Madre mía, con lo que pesa esto. Estás tú que lo levantas, con lo que pesa esto. Este no me... Es que quiero ver cuántos hay. Uno ahí... Y otro que sube la escalera. Pasó por debajo de la escoba. Ahí. Vale. Creo que podemos prescindir del de abajo... Y matar al de arriba. Ya está. Venir por aquí y matarlo. Ya está. Fuera. Vámonos. Y me he quedado sin dagas. Aquí estaba lo de la reina, ¿no? Sí. A la arlequia ya la cogí. Aquí no hay misión secundaria. Hay que ir al corazón del árbol. ¡Eh! ¿Este está vivo? Está viva. Vivo. Viva. Está vivo. Hay alguien vivo todavía. ¿Qué pasa? ¿Aquí no han llegado los elfos? ¿O qué? No han llegado los elfos. Esta zona. Es una zona... El último resquicio de los humanos de Akenash. Me acuerdo de esta zona. Que me caí por culpa de... Estras, pero está lleno de gente. Mira eso. Que hay que pasar por aquí. ¿Asesinato aéreo o no? Bah. Si sois humanos, sois basura. Este no come. Si se acercara a comer... Me vendría bastante de perlas. No, pero me dice que va a haber que bajar... Y cruzar a lo tonto, ¿eh? Se calienta. No, parece ser que... Hasta aquí no ha llegado... Hasta aquí no han llegado los elfos. O sea, Akenash. Sí, bueno. A ver, este come. Pero llega tú hasta ahí. Llega tú hasta ahí si los tienes puestos, ¿sabes? A lo mejor puedo... Caer... Despacio sin que aquel me vea. Pero aquel me va a ver. Seguro. Aquel me ve seguro. Estoy leyendo tranquilamente, tío. Pero que estáis en guerra. Hay un montón de gente ahí muriendo. ¿Muriendo? Gente, muriendo. Ha muerto, gente. Los elfos de estados ganan. ¿Muertos? Aquí voy a morir, o sea que... ¿Pero qué? Tío. Es como... Ya está. A partir de esta puerta no puede entrar ningún elfo. ¡Oh! Pero qué genio soy. ¡Pero qué genio! ¡Mira eso! ¡Ni me ha visto! ¿Qué puedo pasar por delante de él? ¡Woohoo! Vale. Sabía que pasaría algo así, ¿eh? Bueno. Solo... Ya está. Solo ha sido una maldita... Envenenar... Ahora. No. Ya está. Ni me ha visto. A ver si te envenenas pasivamente. ¿Me harías un favor? Vale. Hay que ir para allá. En cuanto este hombre se muera... Y este vaya a ver el cadáver, hay que ir para allá. Hacia allí. Hacia ese agujero. Hacia ese agujero. Ahora. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Ha muerto. Ha muerto. Ha muerto. Ha muerto. Ya está. ¡Madre mía! Son todos soldados. Son... Todos caballeros. Caballeros del Zodiaco... Estas son las... Vale. Estas son las habitaciones del tío este. Que tienen un maldito soldado en la puerta. Vale. Cuando se calienta el fuego, ¿no? Hay que pasar. No soy invisible aquí, ¿eh? Aquí no soy invisible. No sé por qué, pero no. No me vio. Ay, señor. Ah, cuando se gire me verá. Vale. ¿Qué pasará ahora? Ahora. Vale, 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 vale. Ay, si esto no... Si esto va para allá. Y ya para allá no... No, esta es la primera... Aquí estuvimos la primera vez que vimos a los caballeros. Como si para allá ya no... Para allá ya no importa. Es entrar ahí. El problema ahora es entrar ahí. Vale. Se me ocurre cómo. Puede salir mal, pero se me... Se me ocurre. O sea, ya más o menos sé cómo hacerlo. Sí, sí. Estos llegan a ser elfos y esto no es imposible. Si el barista no está muerto, ¿por qué hay gente vigilando esto? El tío aquel murió, ¿eh? Bueno, esto es moqueta. O sea, que no hace ruido. Y aquí podemos pasar rápidamente y desaperci... ¡Qué! Vale, 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 vale. Le he dado la maldita silla. Me he distraído porque he visto que podía robarle los bolsillos. Y tiene una poción de vida. Vale, vale, vale. Me he distraído. Ya está, ya está, ya está. Ya está, ya está. No, no, le he dado al cojín. No, no lo vuelvo a hacer. ¿Has visto que le das un toquecito y lo la mandas a Tunte? Eso es un poco injusto, ¿eh? Vale que suene y que le hagas un toquecito y tal, pero no lo mandas a... No lo mandas. No, no, no se va a la parmenida. Bueno, es así, es así. Podemos pasar ahí cuando este se quite. Cuando este de aquí se quite. Ahora pasamos. Madre mía, y todo esto sin ámbar, ¿eh? Vale, ahora robamos los bolsillos. Y... Y obviamente... Genial. Genial. ¡Uy! Señor. Perdón. ¡Oh, qué susto! Es que es invisible además, ¿eh? Vale, ¿cómo han llegado almas a este lado? Eso ya no lo entiendo. ¿Por qué hay almas en este lado? Me acuerdo que el puente aquel estaba lleno de elfos y lo destruyeron. Porque yo pensaba que tendría que pasar por esos elfos, pero no. No se puede. Vale, o sea que hay almas de... Bueno, se me ha guardado aquí, ¿no? Vale. Nada. Hacemos un... Un clon y au. Qué problema. ¡Hola! Ahí recupero mi ámbar. A ver. Esto es ir activado, ¿no? Activo. ¿Más almas? Sí, mírala. Ahí está. Pues que pase este bicho. Mierda. Vale. Vale. Había que saltar. Vale. Vale, allí. Esta. 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 Ah, esta no tenía ninguna, es verdad. Ahora la... Está allí. Estas dos... ¡No! Era allí. Eran esas, ¿no? Sí, habría que acercarse más. De algún modo. ¡Ah! Qué pena. Bueno. Pues vamos a pasar directamente con el clon. Y si lo salvamos al primero, pues el segundo también... Aunque muera, no importa. Molaría que pudieras llevar a un clon hasta un sitio y luego teletransportarte tú a tu clon. Pero eso sería ilógico. Por todo lo de los clones y quién es quién y tal. Se rayaría todavía más. Vale. Pues vamos a lanzar. Este. 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 Vale. Vale, Stix. Te toca. Vamos a guardar otra vez. No puedo guardar. Ahora. ¿Por qué? Porque no está abagachado. No sé. No me ha dejado guardar. Aquí, 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 aquí. Aquí. Allí. Aquí, aquí. Aquí, aquí. Y allí. Vale, vale, vale. Gente, se ha saltado desde otra. Vale, ya está. Vale, y aquí está el sistema que el... Ya está. Vamos al corazón. El sistema espio instalado por Quirberos para Barrowman. Parece justo como el tío que lo inventó. Vamos a ver. El tío principal. Que sistema más inútil, ¿eh? El sistema más inútil, ¿eh? El sistema más inútil, ¿eh? ¿Stix sabía que era por aquí? ¡Bua! Has ascendido, ¿eh? ¿Has hecho una bola? Eso sí, lógico. ¡Ya está! Pues aquí he terminado este episodio. Siguiente episodio, el final. Vamos a por Stix ya de una maldita vez. Me cago en tal. Lo reventamos contra el suelo. A lo mejor vamos directamente contra él. Si vamos directamente... Bueno, no. A lo mejor vamos directamente contra Stix. Si vamos directamente, sigo, ¿eh? Pero ¿cómo ha llegado Stix aquí? Se supone que ha ido por el mismo lado que tú. Sí. Oh, el corazón del árbol. ¡Míralo! Está lleno de almas de elfos. ¿Por qué no le atacan? No te ha visto. ¿Qué haces? Lo está desenganchando. ¡Oh, tío! ¡Y el corazón del árbol será mío! ¡Oh, tío! ¡Clones! ¿Qué? ¿Cómo lo haces? No te llevas mi marca. No te puedo escucharte. ¡Oh, sí! ¡Tengo que encontrar ese tatuaje un poco demasiado showy! ¡Eh, el marca era el tatuaje! ¡Ya no lo tienes! ¡No me había dado cuenta! ¡Ostras! ¡De verdad! ¡Pero como no lo habías visto iluminado! Go and live your life somewhere else and leave the heart to me! My life starts now. Oh, oh! For the first time, I'm certain of what I want. No elf or rack ash like you is going to tell me what to do. Oh, oh! ¡Oh, oh! I can ask. The heart. I don't give a shit about any of it. I just want... I just want to make you suffer as much as you made me suffer. Oh, oh! Sí, sé lo que realmente te pide. ¿Qué si hubiera destruido este corazón que te quieres tanto? ¿Tienes a ti y a los elfos? ¡No! ¡No hagas eso! ¡Te lo permito! ¡Tú también eres una criatura de la ambra! ¡Tienes perderás todas tus recuerdos! ¡Pero Sticks! ¡No tengo recuerdos, ¿verdad? ¡Una criatura falsa como tú nunca me puede destruir! ¿Cómo lo vamos a hacer? Pero no lo estabas... ¿Todo este tiempo no te has estado viendo? Tengo que matarles, ¿no? ¡Madre mía! ¡Pero aquí no me puedo esconder! ¿Aquí no me puedo esconder? O sea, es muy... Difícil esconderse ahí. Lo tengo que matar a esos tres, ¿no? Eso intuyo. Pero ahí no me puedo esconder, eso no es para esconderse. Vale, o sea... Hay uno que se queda mirando allá. Que habrá que empujarle. ¡Ay, no me queda...! ¿En serio no me queda...? Se ha puesto nervioso. Si te... Hombre, si te... Si te ven, te revientan. No me queda tampoco poción de vida, ¿eh? ¡Ostras! ¡Madre mía! Va a ser todo difícil matar estos tres, ¿eh? Me puedo hacer invisible, pero... Es que me ve. ¡No puedo! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Tendría que haberme guardado algún cuchillito, ¿verdad? Para algún elfo no haberlo matado y haber intentado salvarme. Podría... Puede ser. ¡Madre mía! ¡Si es que esta zona es todo grande! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Pero que no se puede hacer eso, tío! ¿A que él me ve? Están mirándose los tres. Esta zona es muy grande. Y las ramas estas no puedes apoyarte... Porque es muy... No sé. A ver. Ahora hay que intentar cosas raras. No sé cuándo termina... Vale. Aquí no me ven. Vale. Este ha venido aquí y no sé por qué. Hacen diferentes rutas, ¿eh? ¡Oh! Espérate. Este tiene un cuchillito. Este hombre tiene un cuchillito aquí delante. Vale. Bueno. Está bien saberlo. Pero... A ver. El ámbar hay que bebérselo. El problema es cuándo. Pero cuando te lo bebes... Eres visible. Vale. 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 Hemos matado a uno. Vale. Hemos matado a dos. Y este... A lo mejor podemos matarle desde aquí. Sin que me vea. ¡No! ¿Qué dices? ¡Venga ya! No puedo matarles del lado. Pues contra el último voy a tener que combatir, ¿eh? Lo que he hecho ha estado bien. Pero contra el último voy a tener que combatir, seguro. Seguramente contra el último habrá que combatir. ¿Me han visto en serio? Hay que venir por aquí. Joder. ¿Qué hago? Es que no sé... No sé qué hacer. No sé qué hacer, ¿eh? Lo que he hecho antes ha valido. Pero es que ahora me ha visto. No sé por qué. Va a estar todo complicado, ¿eh? Obviamente quitaré muchos errores y tal, pero... Aún así va a estar súper complicado. ¿Pero por qué viene aquí? Eso es ilógico. Porque ha venido. A veces vienen, a veces no vienen. Buah, tendría que haberme bebido lámpar antes de irme. Yo creo que su ruta varía, ¿eh? Dependiendo de lo que les dé la gana. Mira eso. Su ruta varía, dependiendo de lo que quieran. No siguen una ruta fija. Eso es muy injusto, tío. Si no siguen una ruta... Va, voy a estar aquí mucho rato, ¿eh? El boss final más difícil de la historia. No es boss siquiera. Son sus secuaces de mierda. Vámonos. Vamos a pasar aquí. Mira eso, es que no puedo matarle con sigilo, ¿eh? No puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Estas ramas están hechas para que no puedas matar desde la esquina. Tienes que demostrar que eres el mejor acabando con esto. Y lo mejor es que a lo mejor luego te suelta cuatro, ¿eh? No, perfectamente, luego puedes soltar de cuatro. Me ha visto aquel. En serio. Sin motivo. Vale, invisible. Si viene por aquí lo matamos. ¿Me puedo hacer invisible otra vez? Si puedo ya está, ¿eh? No puedo. Genial. Me van a ver. Ah, ya da igual. ¡Jope! Lo había hecho bien. Pero como ese se ha quedado ahí y me han visto en un momento... Es que a veces me ve y todo este de aquí, ¿sabes? Hay que aprovechar la invisibilidad para cogerlo y para matar a este. Vale. Y ahora... Hay que matar a aquel. Vamos a guardar. Creo yo. Lo hemos hecho bien. Aquel lo mismo podría incluso... Ponerme a duelo, ¿eh? Pero... No sé. No quiero arriesgarme. Mejor puedo ir por detrás y ya está. Oh, mira. Espérate. Esta gente tendrá más cuchillos. Seguramente. Estará hecho para que esta gente tenga más cuchillos. ¿No? No. Este no tiene. Este... Tampoco tiene. Vale. Hace esa vuelta. Hace una vuelta un poco rara. Si me espero aquí... Stick sigue ahí arriba. O no. Es que hace toda una ruta, ¿eh? No es que... Este no tiene cuchillos. Ay, mierda. Me ha visto. ¡Toma ya! ¿Y ahora qué me va a hacer? Me ha visto ahí. ¡Rakash! ¿No quieres morir? No me ha podido ver hasta ahora. Cuatro clones. Cuatro clones, ¿verdad? ¿En serio? ¿Pero qué es esto, tío? ¿Ahora qué hacemos? ¿Ahora qué hacemos? Sí, hombre. ¿Me puedes explicar qué hacemos? Por favor. ¿Alguien me lo puede explicar? A este le podríamos empujar. Porque yo lo veo. Pero... Porque yo lo veo. Por nada más. Porque tienen... Si los acaba de crear, ¿por qué tienen cuchillos? Eso es ilógico. Necesitaría vida, tío. O algo. Ahora no me puedo ni hacer invisible. Ya he perdido el cuchillito. Ahora vas... Ahora ya... Esto... Tres clones invisibles, ¿sabes? ¿Cómo haces eso? ¿Cómo eliminas a tres clones invisibles? Que me cuesta ver. Ya que hacen la misma ruta, además, eh. ¿No puedo meterme por aquí? No, no puedo. No me deja. No. He matado a uno... Y... Porque lo he hecho a duelo. Podría... Intentar matarlos a los tres a duelo. Mientras fallen los cuchillos. Pero es que me van a dar... Un cuchillo muerto, tío. Un cuchillo muerto. El problema es ese. Tengo un cuchillo y estoy muerto. Y no puedes... Apoyarte. Para matarlo de... Así en sigilo. Ese es el asco, eh. Más que nada. Vale, uno fuera. Guardamos. Aunque me hayan... Me voy a guardar aquí, por ejemplo. Es que a lo mejor ese que haya... Ese que he matado es peor, ¿sabes? Pero ahora van a venir. Nah, tío. Jope. Ah, ¿ves? Ahora a lo mejor es peor. Pero ese que he matado... Les ha atraído. Y mientras mato a uno, a lo mejor el otro me pega un cuchillo. Mientras estoy en duelo con uno, otro me puede pegar un cuchillo. Eso quiero verlo. Sí, sí que puede. Falla, pero puede. Vale, pues que venga aquí... Y duelo. Hay que ganarle... ¡No! Hay que ganarle el duelo. Hay que lograr acercarse y ganarle el duelo o algo. Porque tiene cuchillos infinitos y un cuchillo muerto. Eso lo podemos hacer así. Podemos matar a este. De duelo. A este. Matarlo de duelo. Y es que no lo veo, ¿eh? Estoy... Un duelo de cuchillos contra un tío invisible. A un solo golpe. Pero qué... ¡Madre mía! ¡Qué locura! Ay, si lo hubiera sabido repetiría la misión y guardaría 20 cuchillos. Ahí va, se ha desconectado el ratón, ¿no? Venga ya, se ha desconectado el ratón. Espera. O sea, a veces se va, ¿eh? Ahora. Ahora ya me va a ver. ¡Buah, tío! Y si le pego un... Y si tiro un clon, a ver qué pasa. Es que no sé. No sé. A ver... Antes lo hemos hecho bien y ha... He fallado el... Me ha tirado un cuchillo. Si vuelvo a ganar el duelo... Y... Es que no me puedo apoyar aquí. Ese es el problema. No, tío. No lo veo. No lo veo. Y no compré la habilidad de que mis clones tuvieran... Invisibilidad. Ah, compré. Preferí lo del sigilo. Seguramente este vídeo lo recortaré 30.000 veces y solo veréis... Dos partes y la parte en la que gano. Eso es que no te puedes ni parar. ¡Buah, tío! Es que es todo difícil. Solo hay un cuchillo en toda la sala. No podían... No sé. Es muy difícil, tío. Es muy... Esto es muy difícil. ¡Oh! Qué tonto. Ha ido para allá. O sea, no tenía que retarle a duelo. ¿Valía con qué? ¡Madre mía! ¡Genio! ¿Y por qué los...? Tantos, tío. ¿Qué es eso? ¡Dios! ¡Hazgo de los malditos! Deberías morir, Sticks. Esas cosas te matan, ¿eh? Deberías morir, Sticks. A mí no me engañas. ¡Ja, ja! ¡El corazón! ¡Dame ser! ¡No! ¡No! ¡No toques el corazón! ¡Que no tienes! ¡Que mentiroso! ¡Pero si no tienes cuchillitos! A que lo agarras al aire. Mientras a este lo molestan los... ¡Oh! ¡El corazón del árbol! ¡El corazón del árbol! ¿Y ahora qué? ¡Oh! Madre mía, ¿ahora qué? ¿Vos final? O solo... O ya están. El corazón del árbol. ¡Esta mierda ha destruido mi vida! ¡Esta mierda! ¡Esta mierda! ¡Esta mierda! Sie! ¡AERAC! ¡UnStigmatismo y becchio! Monoplasmažilante. ¡No! ¡Suscríbete! ¡Esta merda! ¡Nun! ¡No! ¡An...! Mi corazón. Puedo estudiarlo, encontrar una manera de ser como yo antes. ¿Qué estás hablando? Nuestro cuerpo es perfecto para sobrevivir en este maldito. Small. Claro, pero rápido. Y maldito. Solo nací ayer. Y ya puedo ver cómo los seres están rotos aquí. Sí. En realidad, me gusta ser yo. ¡Claro! ¡Claro! Puedes tener el corazón. Pero no me puedes derrotar. Así que solo déjame el corazón. Si quieres que te espere. ¡Ja, ja, ja! No lo entiendes, ¿no? Vivir o morir. No importa. Solo que no sea un orden dado a ti. No es un maldito. Ve a mí mientras me cojo mi destino. ¡No! ¡Para! Ser libre mientras aunque mueras, tú tomar la decisión. ¡El corazón! ¡Hace casi lo he tenido! ¡Puedo ser un orco de una vez más! ¿Qué has hecho, maldito? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No te puedo creer si es la última cosa que hago. ¡Oh, no, Sticks! ¡Suscríbete! 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 Eso somos yo, ¿no? Porque lo que se ha tirado soy yo Renacido, ¿no? Ya, tú eres el único Yo estoy en todo Hay un montón de mis Pero no soy yo Y todos estos mis son llamando a uno Sticks, sticks Y al mismo tiempo Es como si no de ellos escuchan los otros Entonces tengo este sentimiento de que estoy caiendo Pero estoy caiendo hacia abajo Sí, es raro, hombre Y entonces me desperté Y por algunos momentos Me parece que escucho cientos de mí Me llamando a mí Y entonces Finalmente recuerdo Que no hay ninguno como yo en el mundo Que yo soy el único y el único Sticks Y no sé si me hace orgullo O si me hace orgullo O si me hace orgullo Buenísimo 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 juego Buenísimo O sea Buenísimo Buenísimo Al final He entendido que te tiras al ámbar Y creas Tú te divides en miles de sticks Como que renaces en miles de sticks Pero Olvidas todo lo que ha pasado hasta ahora Y matas al verdadero sticks Todos sus clones matan al verdadero sticks Y Te despiertas Y lo único que recuerdas Es ese nombre El que fue un clon Se ha independizado Ha matado al otro Y No sé A lo mejor Coge eso Coge el cuchillo Coge la ropa Y se va Y es libre O sea Es una criatura libre Ha sido muy bueno Ha sido un juego Muy bueno Me ha encantado O sea Yo diría 9 de 10 A lo mejor por algunas cositas Pero muy bueno Realmente me ha encantado este juego Bravo Bravísimo Y sin duda alguna Me compraré sin duda alguna El El nuevo Me van a hacer un 2 Que no sé si será Precuela De con el verdadero sticks O secuela Con este sticks renacido Porque este Este fue muy bueno Ha sido un gran juego Así que nada Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós